hola que tal gente bonita como están espero que estén excelentemente bien bienvenidos a un nuevo tutorial esta vez les traigo una almohada una funda para almohada y tiene un cierre en el costado esta mide 50 centímetros por 40 aproximadamente entonces sin más nos vamos a la confección y bueno para comenzar tenemos aquí dos cortes de 50 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y bueno para el paso siguiente lo que vamos a hacer es que vamos a remallar las cuatro esquinas de nuestros dos cortes entonces vamos a hacerlo y bueno aquí pues como pueden ver ya tiene alfileteada las cuatro esquinas de nuestros dos cortes bien y bueno siguiente como pueden ver ya tenemos alfileteado toda la orilla vamos a traer nuestro cierre de 35 centímetros y lo vamos a colocar en esta parte pero antes vamos a enfrentar de las derecho con derecho acomodando bien vamos a aplicarle unos alfileres en esta parte porque aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un margen de costura de dos centímetros en esta orilla bueno ya estamos aquí en la máquina de coser esto lo vamos a hacer con una costura directa hasta el final ya teniendo esto vamos a quitar nuestros alfileres y abriendo costuras hemos traído nuestra tabla de planchar bonita y vamos a abrir costuras pasando nuestra plancha para que quede ya bien bien abierta lo que es nuestra costura perfecto ahora vamos a traer nuestro cierre de 35 centímetros por el lado del revés vamos a ponerlo hacia la tela y alineando el cierre con la costura que hizo la unión de las dos telas que habíamos hecho previamente esto es sin abrir nuestras telas aún entonces vamos a pasar una costura directa en esta parte aquí vamos a hacer un remache regresamos y nuevamente un remache aquí entonces a la máquina y bueno quitamos nuestro primer alfiler hacemos nuestro remache doble dejamos la aguja abajo levantamos el pie de la máquina y giramos lo que es nuestra costura para poder continuar con la costura directa hasta el final con mucho cuidado quitando los alfileres aquí a unos 4 o 5 centímetros antes de llegar a la orilla vamos a levantar el pie de la máquina y vamos a pasar lo que es el carrito de nuestro cierre para que nos permita seguir seguir costurando lo que es este cierre bajamos la aguja y giramos nuestra tela y emparejamos lo que es el cierre para que nos quede muy alineado hacemos nuestro remache bajamos la aguja volvemos a girar lo que es nuestro proyecto emparejamos el cierre y bajamos el pie de nuestra máquina en esta parte al llegar aquí donde está el carrito de nuestro cierre vamos a levantar nuevamente lo que es el pie de la máquina y regresamos pasando el carrito hacia atrás para que nos permita continuar con nuestra costura entonces ya podemos continuar hasta el final remachamos y retiramos ya tenemos aquí nuestra costura por el derecho acuérdense que nuestra costura del medio aún está cerrada y bueno aquí ya estamos nuevamente en la mesa de trabajo vamos a retirar nuestros alfileres y vamos a doblar por el lado del revés alineando todas nuestras costuras y aplicando unos alfileres en esta parte en esta otra y en esta otra y en esta otra van a ser tres costuras en un margen de un centímetro entonces vamos a doblar también lo que es nuestro cierre remachando al principio y nos vamos con una costura directa la pinta ya vamos con la tinta y vamos con la tinta esto es para dejar una abertura por la cual vamos a voltear nuestra funda aquí tenemos ya lo que es nuestra costura vamos a retirar estos pequeños hilos aquí como pueden ver quedó una abertura para poderla voltear entonces volteamos lo que es nuestra funda y vamos a buscar donde está la costura de nuestro cierre que en este caso pues aquí tenemos ya la costura de nuestro cierre está cerrado y nos vamos a ayudar aquí con un descocedor vamos a buscar donde está el remache ese no lo vamos a cortar con mucho cuidado para poder abrir esta costura y así pueda ya quedar libre lo que es nuestro cierre y queden nuestras bastillas muy parejitas esto lo puedes hacer con el deshilador o con las tijeras entonces miren ya se va viendo el cierre vamos a retirar estos pequeños hilos y aquí ya se puede ver nuestro cierre y entonces pues esto lo vamos a hacer con el deshilador en toda esta orillita sin tocar lo que es nuestros remaches que hicimos yo lo puedo hacer mejor con las tijeras pero es como tú te acomodes más entonces miren ya tenemos libre lo que es nuestro cierre quedó muy bien tiene unas costuras muy seguras y pues la verdad queda muy bien vamos a quitar este hilito y todos los pequeños que hayan quedado tiene un cierre muy bien y tiene una costura oculta no se ve nuestro cierre ok bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la costura que dejamos abierta los 15 centímetros y los vamos a cerrar con una costura directa continuando con la que teníamos y bueno ya quedó cerrada nuestra costura y nos vamos a la mesa de trabajo y bueno pues ya estamos aquí en la mesa de trabajo ya hemos cerrado nuestra costura y pues el cierre ya está abierto entonces ya podemos voltear nuestra funda por el derecho y ya quedó muy bien nuestra funda para almohada con cierre o cremallera en el costado entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a traer nuestra almohada de 50 centímetros por 40 vamos a retirar nuestra tablita de planchar y pues vamos a pasar nuestra almohada entonces vamos a hacerlo y bueno pues ya hemos pasado nuestra almohada tenemos aquí nuestro cierre quedó muy bien y bueno pues les dejo este material amigos te invito a que te suscribas y a que active la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo y nuevo contenido entonces pues muchas bendiciones saludos a nuestros amigos y suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!